A través de las redes sociales fueron reveladas las primeras fotografías de la nueva versión de Aladdin. A pocos meses de que se revelara el primer tráiler de acción real, la revista estadounidense Entertainment Weekly mostró a los personajes principales. En la portada de la publicación se aprecian los actores Will Smith, Mena Massoud y Naomi Scott, luciendo los trajes que sus personajes, el genio de la lámpara, Aladdin y Jasmine, respectivamente, usarán a lo largo de la trama. Dirigida por Guy Ritchie, la nueva adaptación de la cinta animada estrenada en 1992 se sumará a los proyectos live action de los clásicos Disney que han vuelto la pantalla grande, pero ahora en su versión de carne y hueso. Para Noticiel.mx, Luis Enrique Sánchez.